Así Como si Con ganas de mojar Son dos petróleos Que uno Para que Estar De estas retas Me gusta actuar Con vos Mejor de mi Con viejo Con viejo Con viejo Si lo vete Con viejo Si lo vete Si lo vete No lo vete Pero nada más Nada más Si lo vete Si lo puedes, siempre lo doy En tu difusión, en tu vida, en tu vida Hay más canciones, en tu vida, en tu vida En Guemara, en cualquier momento De noche, en cualquier lugar Basta de mentiras, de retras, colácterá Basta de mentiras, de retras, colácterá Basta de mentiras, de retras, colácterá Chacau! Chacau! ¡Gracias! 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 Un caso de mentiras perretas